Cuerpo de bomberos voluntarios, defensa civil y gestión del riesgo y desastre del municipio continúan en la búsqueda del joven Óscar Iván Zabac Manzano, de 24 años de edad, quien al parecer cayó en las aguas del río Chiquito en medio de las fuertes lluvias del pasado 21 de agosto. En una primera fase, las labores iniciaron en el sector del Retiro hasta el Puente de la Gloria. El peligro para acceder a algunos terrenos y la alta contaminación del afluente han dificultado el proceso. En este recorrido ha sido muy milimétrico, metro a metro prácticamente, haciendo la búsqueda y nos hemos encontrado con muchas dificultades y muchos riesgos. Uno, el río maneja una contaminación muy alta y eso afecta por contaminación a cualquiera de los que están haciendo un ejercicio bastante grande. Lo otro que, el otro escenario que encontramos es que el río tiene en determinados sitios unas profundidades y no nos permite pues maniobrar sobre ese sector. El tercer escenario de que hay mucha vegetación en el río y también la estuvimos monitoreando y en esta primera fase no logramos avistar ninguna señal de Óscar Iván. En una segunda fase, las labores de búsqueda del joven llegan hasta el sector de las Liscas, zona rural del municipio. Que comprende desde el sector de las Liscas que no es nada fácil, el recorrido es muy largo y se nos puede llevar días hasta llegar a la desembocadura de la subcuenca del río Tejo, que es pasando por la vereda del Llano de los Trigos, hasta llegar a la vereda del Puente, que es donde se encuentra con el río Catatumbo. Estamos en esa fase, vamos a intensificar a la medida que ya se van a adquirir unos equipos que faciliten más la maniobrabilidad al interior del río. De igual manera, hacen un llamado a los habitantes del sector rural que viven en los alrededores del cauce del río, brindar cualquier información. El llamado también es a nuestros habitantes del sector rural que están en la margen del río, creo que en el momento que ellos avisten cualquier señal, pues que se nos informe, tanto a cualquiera de los organismos de socorro o al Consejo Municipal de Gestión del Río. Llegado el caso, las labores también se extenderán hasta los municipios de Teorama y parte de San Calixto, por donde hace correntía la cuenca del Catatumbo. ¡Gracias!